La gente se avienta, se avienta y ¿qué fregados hace uno del IEPC que es el encargado de regular las elecciones en el Estado? Diciendo que en su camioneta llevaba, en su camioneta llevaba los votos de los zapopanos en bolsas negras. Se quiso salir por la puerta trasera, la gente se le aventó y no permitieron que huyera. Esto está pasando en Jalisco, hasta pareciera que me quieren cortar la señal. Esto está pasando en Jalisco, no puedo reproducir el video porque me están cortando la señal, pero quería robarse los votos, quería salir por la puerta trasera con los votos en bolsas negras. Es denigrante lo que estamos viendo, es asqueroso que Movimiento Ciudadano no sepa perder, que no sepa respetar la decisión del pueblo. Vamos a ver el video. Ahí está. Plástico, por favor. ¿Cuál es la bolsa de plástico, por favor? Ya, ya estoy a cara aquí. Por allá, por allá. Son boletas que se van, necesitan en el Consejo Municipal. ¿Son boletas? Todo lo que ha salido aquí, que es el Consejo Municipal. ¿Nos puede mostrar uno, por favor? ¿Sacarlo? No las podemos sacar de las bolsas. No, no sacarla de la bolsa, nomás sacarla de la bolsa así. ¿Sale? Pero es material de elección. Yo creo que hay que revisar bien. Sí, amigo, es material de elección. Van al Consejo Municipal, se las tenemos que remitir porque ya lo están contando. Por eso vamos allá. Sí, no pasa nada. Aquí tenemos gobernaturas y diputaciones. Aquí son diputaciones locales y gobernatura. ¿Sale? Esto es lo que se está contando en el Consejo Municipal. ¿Sí tienen conocimiento? Sí, sí tenemos conocimiento. No somos tontos. ¿Quién es? No queremos saber qué tanto llora. Lo que no queremos es que ellos nos vayan a seguir para quitarles estos dos. Todo lo mismo. Todo lo mismo. ¿Verdad? Todo lo mismo. ¿Qué es eso? Son boletas. Son boletas. Son boletas. Son boletas. Son boletas. ¿Qué onda? Son boletas. No, mi amigo, ¿por qué las sacan? Que no se los lleven. Son boletas. Son boletas. Son boletas. Se estaban robando las boletas en pleno conteo. Familia del Charro Político. Y esto, bueno, pues claro que la gente lo empezó a denunciar. Primero le dijeron que era papelería. ¿Cuál mendiga papelería? ¿Eran las boletas que se estaban robando en ese preciso momento? Vamos a ver cómo las empieza el pueblo a regresar y empiezan a denunciar. ¡Venga! 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 Tranquilo, no más. Bueno, ¿cuál es el que está haciendo el presidente? No, no, no. No, no, no. Tranquila, tranquila. No. No. Bueno, ya guarda silencio. Bueno, ¿qué te lo llevas, Carlos? ¿Qué te lo llevas? ¿Qué te lo llevas? ¿Qué te lo llevas? Vamos, vamos. ¿Qué te muestres? Que te muestres el material. Que te muestres el material en las cámaras. Ahí está la televisión. Está la prensa. Ahí está la prensa. ¡Braude, braude, 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 braude! Dejemos que diga lo que tiene que decir. ¡Abre la televisión! 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 ¡Un momento, un momento! ¡Se prestaron! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Ahí fue el momento donde la gente se da cuenta que se estaban robando las boletas electorales para que no fueran contabilizadas y en la misma bolsa negra que encontraron en la camioneta del video anterior que les acabo de mostrar, la gente le dice a dónde te las llevas, regresan las boletas, ellos tratan de agarrarlas, la gente les empieza a poner una valla para que no se escapen y que no se salgan de donde tenían que haber estado las boletas, díganme si esto no es fraude de familia del charro político, ahora el Instituto Electoral de Jalisco saca un comunicado que van a suspender la votación, el cómputo de las zonas distritales y municipales metropolitanas y de la gubernatura porque hay gente armada, eso es falso, no hay gente armada ustedes lo acaban de ver, los únicos que están armados son los policías estatales y nos quieren venir a echar la culpa, si algo nos pasa hacemos responsable a la policía estatal de Jalisco y a Movimiento Ciudadano, compartan por favor. Esto fue lo que denunciamos y también Mario Delgado subió el video de las boletas que comienzan a aparecer, empiezan a aparecer las boletas que reportamos que faltaban, estaban en bolsas de basura y todas en favor de Morena en el Distrito 10 de Zapopan. Vamos a escuchar. Esas en el camino se pudieron haber tardido. Son puros de nuestro partido. A ver, vamos haciendo algo, lo metamos en una caja y al rato que hay un espacio. Esas en el camino se pudieron haber tardido. Y cuando vieron que llegó Mario Delgado Las quisieron Aventar la basura Otras, otras, además de lo que estaba pasando Allá afuera Y ya comienzan a aparecer Y en el bote la basura Cuando es la decisión del pueblo de México Fíjense como están denigrando Este proceso democrático Son nuestras Son nuestras Mi hermano ¿Qué es eso? Esto es un delito, tráeme un notario Ahí viene el pacho Traeme un notario Lo ponemos en una caja Nos calmamos y vamos a la muestra No pueden salir No pueden salir así nada más Nosotros Nosotros En una caja De cuántas Boletas Pues esto es lo que está pasando familia Yo ya voy otra vez de regreso La siguiente transmisión va a ser Ya en campo Pero era importante Que supieran lo que está sucediendo Así que Atentos con la siguiente transmisión Me voy Allá Otra vez Allá Zapopan Al Distrito 10 Donde la gente está resguardando Esta información Que no le metan mano Que llegue notario Que lleguen las autoridades Correspondientes Y les pido de su apoyo Compártanos en redes sociales Para que llegue La Guardia Nacional No se vale Cómo nos están tratando Ahorita los veo Vamos a hacer una transmisión Pero otra vez A regresar No podemos dejar sola A nuestra gente Pero era importante Que supiera lo que está sucediendo Ayúdame a compartir Yo soy Juncal Solano Y ahorita nos vemos Sigue la transmisión Ahorita los veo